Muy buenos días, darles un cordial saludo en nombre de la Consejería Mayor del CRI, del Programa de Educación Bilingüe Intercultural, en nombre de la Coordinación Colegiada de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y todo su equipo de trabajo. La UAY, digamos, es un proceso político y social de los pueblos indígenas del Cauca. Digamos, cuando surge el CRI en 1971, su objetivo principal fue los procesos de formación, ¿no? Y en ese marco de los procesos de formación se comenzaron a pensar en una educación diferente, una educación que reconozca que hay otras culturas, reconozca que hay otras formas de hacer educación, de una formación integral, de una formación que reconozca las lenguas, los saberes propios, el territorio, las culturas. Cuando la universidad comienza a abrirse espacios a nivel internacional en el marco de Latvia Yala, nos encontramos con Huracán y nos comenzamos a hacer ese relacionamiento porque nos encontramos. Huracán tiene su visión de una formación comunitaria intercultural. Y la UAY tiene ese mismo objetivo, digamos, eso hace de que nos encontremos para caminar juntos, pero ese caminar juntos era comenzar a romper, comenzar a incidir en nuestro país con cada gobierno, ¿sí? De que reconozca que hay otras universidades, que hay unas universidades indígenas, comunitarias, interculturales y que también hay que darles ese valor y ese reconocimiento. Y esa red de universidades se crea para eso, para hacer incidencia al UNESCO, a nuestros gobiernos y eso ha jugado un papel muy importante, digamos, lo que se pudo posesionar en la CRES 2018, donde se dice que todo mundo debe hacer la interculturalización de la educación superior y esa fue una incidencia por la red. Huracán jugó un papel muy importante para lograr el reconocimiento de nuestra universidad por parte del Ministerio de Educación de Colombia. Hoy nos encontramos en el marco del proyecto CONNORAD a nivel de Noruega, donde está Oslomed, está Huracán y está Hawaii, con un objetivo fundamental y que es poder desarrollar un doctorado, que nos permita un doctorado internacional en educación superior intercultural en contextos del buen vivir. Es importantísimo poder avanzar en la investigación en el tema de la interculturalidad, porque si no, hay veces la interculturalidad se puede quedar muy bonito el nombre, pero en la práctica estamos haciendo otra cosa. Digamos, no ha sido fácil porque hay varias concepciones, varios conceptos, pero al final nos hemos ido colocando de acuerdo para que el tejido responda a esas necesidades que necesitan cada universidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.